Vamos ahora con lo que ocurría en la Primera División. Firpo de San Marco lo hacía con Sebastián Filippucci, Alexis Ticera, Matías Cornara, Darío Macía, Axel Córdoba, Emanuel Veracamonte, Joaquín Colombo, Federico Mastro Simone, Dino Olivieri, Lucas Pereira, Franco Troya, Banco de Suplente, Nahuel Baigorria, Nazareno Acuña, Carlos San Martín, Brandón Joel Córdoba y Jonathan Hall. Por su parte, el 1 y 30 de junio alistaba a David Esteban Pauletti, Manuel Nicola Constantino, Maiko Maximiliano López, Brian Nahuel Domínguez, Dino Ezequiel González, Ariel Antonio Merlo, Facundo Tomás Palacio, Ivo Antonio Peralta, Lionel Martín Gómez, Kevin Oscar Alexis Miño y Hernán Jair Gómez. Banco de Suplente para Brian David Drueta, Brian Martínez, Massimiliano Gómez, Maciel Andrés González y Gonzalo Negro. Resultado del partido, ganó el equipo de Luri 30 de junio 2 a 0. Los goles conseguidos por Ivo Antonio Peralta y Oscar Alexis Miño, fueron los marcadores donde Luro le ganó a Firpo 2 a 0. Lelopla. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!